Madre mía, como decimos, ¿verdad? Es que esto está caliente, como decimos. Mawis le prestó dinero a Wilder y a otras con la excusa que era para ayudar a Kaylee. Mawis la excusa que ponía a Wilder y a otras personas que le prestó dinero era porque tenía a Kaylee embarazada y Kaylee estaba mal y necesitaba comprarle vitaminas porque el embarazo de Kaylee era de alto riesgo. Eso es lo que él decía y lo que él comentaba. Allí no negaban la paternidad. Para pedir dinero prestado, allí se utilizaba Kaylee. Allí sí decía que Kaylee sí estaba embarazada, que el niño de Kaylee era de él, que él quería ayudar a Kaylee porque su bebé era lo principal, que no sé qué, que no sé cuánto. Por eso es que yo no entiendo cómo de repente a él le cambió el chip. Es que no le cambió de repente. Le cambió cuando la novia de la capital lo perdonó. Cuando la novia de la capital le puso la condición que se tenía que alejar de todo esto, que se tenía que mudar a la capital, que tenía que vivir con ella y que tenían que empezar desde cero. Allí es que a él le cambió el chip, pero es que no le cambió el chip de repente. Fue cuando lo perdonó porque cuando la novia no le contestaba los mensajes, cuando la novia no le prestaba atención, cuando la novia pasaba de él, él lo veían como alma en pena. El pobrecito parecía que estaba en alma en pena, que no lo calentaba ni al sol. Cuando sí lo calentaba el sol. Pero bueno, él parecía que el sol no lo calentaba, por eso andaba emborrachándose, por eso hacía esto y por eso hacía lo otro. Pero él bien que prestaba dinero y decía que era para Kaylee, para ayudar a Kaylee, porque Kaylee como el embarazo de ella era de alto riesgo, necesitaba tomar vitamina, necesitaba tomar vitaminas de embarazo, porque ella estaba débil, que no sé qué, que no sé cuánto, por eso Wilder y otras personas más del jabalí, que yo no lo voy a decir, lo tienen que decir esas personas porque como yo no he dejado dinero a él, entonces yo no tengo por qué decir los nombres de esas personas, pero no solo fue Wilder. Fueron varias personas, pero él ponía la excusa de Kaylee, de que él estaba al pendiente de Kaylee, que él estaba ayudando a Kaylee, que él se iba a hacer cargo porque le había prometido a Kaylee, y lo había dicho delante del público que él iba a asumir la paternidad y que se iba a hacer cargo del bebé que tenía Kaylee en su vientre. Eso lo decía él, eso lo pregonaba a él, y allí nadie le ponía una pistola, nadie lo obligaba, sino que salía voluntariamente y lo decía él voluntariamente. Por eso es que a mí no me cuadra como muchas personas están inventando que a Mawis lo presionaron, a Mawis nadie lo presionó. Él lo decía, ¿por qué? Porque él quería, él lo decía porque él quería y porque a él le daba la gana, pero nadie lo obligaba, nadie le decía esto, nadie le decía lo otro. Simple y sencillamente, él hacía eso, ¿por qué? Porque él quería y él utilizaba a Kaylee, claro que lo utilizaba, claro que lo utilizaba y claro que lo utilizó muchas veces y claro que fue un soberbio, claro que fue un prepotente, claro que fue un altanero, claro que fue un mentiroso, ¿por qué? Porque solo utilizaba el nombre de Kaylee para obtener él su propio beneficio. Él utilizaba el nombre de Kaylee para obtener su propio beneficio, para tener dinero, para irse con Marvin, Karina y la amiga de Karina, a emborracharse, para irse a los chupaderos, para irse a la cantina y para recargar el celular, para escribirle a la novia de la capital para que lo perdonara. Le enviaba cancioncitas que supuestamente él se ponía a cantar, se las enviaba a la novia, le enviaba mensajitos, corazoncitos porque él estaba luchando por recuperar a su novia de la capital mientras andaba en jabalí prestando dinero para decir que era para ayudar a Kaylee, ya que Kaylee estaba muy mal y que el embarazo de Kaylee era de alto riesgo. Para que vean las mentiras, para que vean la hipocresía, para que vean las envergüenzadas, para que vean hasta dónde llega todo esto, para que vean, yo siempre les he dicho que las mentiras tienen los pies cortos, las patitas cortas como digo, por eso uno en esta vida no tiene que andar utilizando a los demás ni tiene que andarse lucrando con cosas tan delicadas como es la salud, porque creo que jugar con la salud o poner de pretexto la salud para que te dejen dinero, creo que no está bien Mawis y tú de ese dinero que te prestaron, a Kaylee solo le diste, ¿cuánto le diste a Kaylee? Una vez le diste como 200 quexales, nada más, y Wilder ¿cuánto te prestó? Más de 13 mil, y las otras personas te dejaron mil, miles de quexales también. Por eso vendiste la moto, porque las otras personas le llegaron a cobrar a tu madre, le llegaron a cobrar a tu madre, por eso te deshiciste de la moto, por eso te deshiciste de la moto. ¿O no te recuerdas que para irte a la capital a ver a tu novia prestaste un dinero? ¿No te recuerdas? Para irte a la capital a recuperar a tu antigua novia, prestaste un dinero, prestaste un dinero. Imagínate, haz todo lo que yo me he enterado, todo lo que yo me he callado, pero como Wilder ha destapado muchas cosas, entonces digo yo, es el momento de aclarar muchas cosas, es el momento de decir cosas, es el momento de hablar, porque yo siempre he dicho que el tiempo nos pone a cada uno en nuestro sitio y nos pone a cada uno en nuestro lugar, nos pone en nuestro sitio y en nuestro lugar, y tú jugaste que te ibas a hacer cargo de Kaylee, que te ibas a hacer cargo del bebé, que ibas a ser responsable, lo dijiste públicamente, prestabas dinero mencionando a Kaylee, porque si no la gente no te dejaba, si no Wilder no te iba a dejar dinero, si no las otras personas no te iban a dejar dinero, las otras personas te dejaban dinero, al ver de que tú decías que Kaylee estaba muy mal, de que tenías a una mujer embarazada, que tenías un hijo, que corría peligro, que no sé qué, que no sé cuánto, para ahí sí Kaylee, el bebé de Kaylee era tu hijo, cuando prestabas dinero y utilizabas el nombre de Kaylee, ahí sí verdad, ahí sí aceptabas la paternidad, ahí sí eras el padrazo, ahí sí no negabas nada, como niegas hoy y niega tu círculo, bueno que tu círculo cercano sabe perfectamente, que ese niño es tu hijo, solo lo que pasa es que tú les has prohibido que lo digan, tú le has prohibido a tu madre, que vaya a conocer al bebé, pero tú sabes perfectamente que tu madre te dijo que sí quería, pero tú dijiste no, no madre, entonces, ¿quién miente aquí? ¿quién miente aquí? ¿quién no es sincero? ¿quién no es auténtico? ¿quién no dice la verdad? ¿quién no es honesto? ustedes mismos, tenéis que sacar vuestras propias conclusiones, ustedes mismos, tenéis que saber de que Maguís, al final, él solo utilizó a Kaylee, y el nombre de Kaylee para obtener dinero, para obtener dinero, pero bien que le dijo a Luis, te voy a pagar tanto, pero asume la paternidad del niño de Kaylee, ¿y qué te dijo Luis? Tururú, tururú, yo nunca he estado con ella, así que ese bebé no es mío, pero tú le dijiste a Luis que se hiciera cargo, así que, ay Maguís, si empezamos a hablar y empieza a salir todo, quedaría Pachito, tú al lado de Marvin, de todo lo que has apuñalado a Kaylee por la espalda, madre mía, como digo, así que nada, cuídense mucho, suscríbanse, apoyen el proyecto Padrino, y compartan el contenido, y suscríbanse, bendiciones abundantes, y a suscribiros, que aprendimos. Y que a ti, Y que a ti, Y que a ti, Gracias.